Hola, chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Mil disculpas ahí por el atraso. Tuve inconvenientes por la máquina porque estuvimos haciendo una actualización de Windows y usted sabe que después de eso, no sé, quedarán esas actualizaciones que vuelven más lenta la máquina al inicio. Pero bueno, así que también por eso también voy a mantener por primera vez en la historia apagada la cámara. Por lo mismo, ¿verdad? Está un poco inestable la máquina. Así que para que no haya interferencia, pues, solo esta clase la vamos a mantener apagada. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Solo déjenme ver aquí que cargamos el archivo. Creo que teníamos por ahí algo que íbamos a hacer, ¿verdad? Que era el speech, no, el, ¿Cómo se llama? El script de la llamada, si no me equivoco, ¿verdad? Que íbamos a desarrollar. Hola, hola. Si no me equivoco, eso era lo que teníamos pendiente, lo que íbamos a hacer, el script de la llamada. Vamos a esperar aquí que nos cargue. Si es que hoy sí, definitivamente. Una vez me mandaron una encuesta de la Microsoft. Y me dijeron, ¿Qué opinas sobre Windows? Y de ahí le puse, detestamos las actualizaciones. Pero bueno, vamos a ver dónde está. Aquí está. Cuénteme, chicos, ¿pudieron hacer el script de la llamada? ¿Sí o no? Hola, hola. Si no, pues lo desarrollamos, ¿verdad? Lo desarrollamos ahorita. ¿Quién ya tiene listo el script de la llamada? Si no, lo desarrollamos. No sé, Uciel, Santos, Luis. Para serles sincero, yo ayer no estuve en la clase. Vine en la casa y en carretera no me pude conectar. Sí, entiendo, perfecto. Bueno, este, vamos a volver a ver la parte del script de la llamada para poder hacerlo, ¿verdad? Está. Bueno, hacemos un pequeño repaso siempre. Me gusta hacer un pequeño repaso. Aquí está. Estuvimos viendo, quiero ver, sobre cómo mandar propuestas comerciales por correos electrónicos. Sí, vimos cómo colocar el asunto. De ahí el cuerpo del mensaje. Y el asunto lo colocamos, pues, poniendo el dolor y dándole la solución, es decir, el placer. Tener listo siempre un lead magnet o un freebie, ¿verdad? Para captar lo que son prospectos. De ahí está el cuerpo del mensaje. Ah, no, pero este es decir, el correo electrónico, ¿verdad? Ahí está el cuerpo del mensaje. Que sería, pues, preguntas planteando el problema o dolor. La solución al dolor dándole el placer y explicándole cómo se va a hacer. Y dar el lead magnet. Y aquí dijimos, pues, un ejemplo, ¿verdad? Que era, si te dijera que aumento tus ventas en forma rápida, ¿me creerías? Y de ahí sigue el cuerpo del mensaje. Has ganado, has gastado mucho dinero obteniendo cursos que son, que solo son bla, bla, bla. Y no vendes. Has gastado tiempo en técnicas de ventas que al final no funcionan. Con el curso de ventas de inglés corporativo lograrás mayor cantidad de cierres de ventas, prospectos mejores calificados y vender en forma más rápida o forma rápida. Y que el cliente te pida más. Y ahí estamos con la promoción, el freebie o el lead magnet, ¿verdad? Solo para las primeras 10 personas que contesten este correo o nos llamen, te daremos completamente gratis el video de 5 de los 15 cierres de ventas de alto impacto. ¿Ok? Entonces, como dijimos la clase pasada el día de ayer, que si esta persona que se está conectando, que está recibiendo el correo, es mi prospecto, está bien calificado y es parte del prospecto, que tiene a quien va dirigido el producto, entonces sí va a contestar el correo. O nos va a hacer una llamada o un mensaje por WhatsApp. ¿Sí? Aunque lo más seguro es que sea el correo. Entonces, perfectamente, pues aquí ya tenemos a alguien interesado, ¿verdad? Que después se le puede contactar. Ahí vimos cómo clasificar prospectos por medio de conversaciones. Dijimos que se pueden hacer dos tipos de conexiones. La primera, la conexión técnica, en la cual, pues alguien con una pericia en esa área, ya bastante calificado, pues perfectamente puede conversar con alguien que está buscando una asesoría bastante profunda, ¿verdad? O simplemente platicar en manera técnica. ¿Para qué? Para generar confianza. Es decir, saber quién sabe y quién no sabe. Y la otra conexión es la conexión a través de estos tres temas. Familia, hobbies y ocupación. Una vez conectamos con el prospecto, la idea es hacer ya la labor de ventas. Podemos hacer dos cosas. Una es sacar citas. Y la otra puede ser, aparte de sacar citas, ya se en sí cerrar la venta, ¿verdad? Dependiendo cómo se vea la situación, ¿verdad? Dependiendo cómo se vea la situación. Esto perfectamente se puede hacer en una conversación normal, ¿verdad? Es decir, lo invitaron a una fiesta, a una despedida, no, despedida no. A una boda, a una, ¿cómo se llama? Fiesta de cumpleaños, una piñata, lo que sea, ¿verdad? Y ahí puede usted prospectar perfectamente. Dependiendo del tipo de mercado a quien usted vaya. Porque algunos, si se puede, se presta para eso, otros no se presta para eso. Depende, ¿verdad? Depende. Ahora bien, hablamos sobre cómo prepararse para una llamada. Y dijimos que primeramente, pues, está la actitud. ¿Sí? La actitud. Un buen asesor de ventas, un buen vendedor, un vendedor tigre, ¿verdad? Un vendedor que de verdad, sí, tiene que tener una buena actitud. Si no tiene buena actitud, entonces, lo siento, estamos mal ahí, ¿verdad? No, no vamos a vender nada. O si no, no vamos a vender lo que tendríamos que vender. También está la parte del conocimiento. Dijimos que no solamente el conocimiento del producto, del servicio, sino que detalles adicionales sobre políticas de la empresa, procedimientos de la empresa, servicios de la empresa. Aparte de eso, podría ser lo que es conocimiento acerca del prospecto. Porque muchas veces se da el detalle que uno puede investigar. Uno puede investigar en Facebook, puede investigar en Google, puede googlear a alguien. De repente el prospecto es una clínica muy reconocida. Ok, yo quiero saber más sobre esta clínica. Para poder llegar y abordar a mi prospecto de una mejor manera, ¿sí? Porque muchas veces llegamos sin saber absolutamente nada del prospecto que vamos a abordar. Y sería bueno, interesante, pues conocer un poquito más antes de lo que se puede conocer del prospecto. Aparte de eso, pues conocimiento sobre diferentes técnicas. Técnicas de introducción, técnicas de manejo de beneficios, de manejo de ocasiones. Y lo que son técnicas de cierre de venta. También la parte del script, obviamente. Estamos dando una llamada, tiene que haber un script. Que es una especie de guía, ¿verdad? No tiene que hacerlo así exactamente. Sino que es una guía más o menos por dónde se puede ir. Y la parte, pues, el cierre de venta, ¿verdad? Obviamente, cierre de ventas. ¿Por qué? Porque esto es definitivamente un curso de venta. Vamos a ver script y frases que se pueden utilizar. Bueno, el objetivo de la llamada. Primero definí el objetivo. Si va a ser una cita, si es para vender. O sea, telemarketing o televentas. O si es simplemente para sacar referidos. Y ahí venimos, pues, con la estructura de la llamada. Que puede ser un saludo de identificación. Después, esta pregunta que yo decía que nadie la hace. Esta pregunta nadie la hace. Y esto le puede ayudar mucho a tener una buena imagen. ¿Sí? Y no a actuar en el modo vendedor. ¿Saben cuál es el modo vendedor? Aquel que comienza a hablar, 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 hablar. Y no deja al cliente hablar nada. ¿Sí? Solo el vendedor anda hablando, 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 hablando y hablando. ¿Ok? Este, de ahí vamos a la parte de la solución del problema. Le llamaba porque empezamos a buscar el dolor del cliente. ¿Sí? Buscar el dolor del cliente. Eso es algo muy importante. Necesitamos hacer preguntas. Preguntas claves para poder buscar el dolor del cliente. Después le damos la solución al problema. Es decir, le damos el placer al cliente. ¿Ok? Podemos darle también un freebie. Puede que sí, puede que no. Dependiendo, 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 ¿verdad? Dependiendo. Y este objetivo de la llamada, pues creo que tendría que estar un poquito más arriba. ¿Verdad? Y lo que es el cierre. El cierre de la llamada. ¿Ok? Vimos también los diferentes tipos de personalidades, dependiendo de quién conteste la llamada. Ahora bien, nos vamos a quedar acá, en la parte de la estructura de la llamada, para que nosotros elaboremos nuestro script. Y lo vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a elaborar el script de ventas. Y le vamos a afinar, ¿verdad? Es decir, usted va un saludo, le llamaba porque, y ahí genera el interés a través de la solución del problema, pero primero tiene que encontrar el problema. Ahí puede poner un freebie y el objetivo, pues, de la llamada. Vamos a tomarnos unos segundos, chicos, para que ustedes puedan desarrollar su script de ventas y lo vamos afinando, ¿ok? Para que sea un script de ventas que logre ventas. ¿Ok, chicos? Damos unos minutos, así que empezamos a trabajar. Esto sí va a ser individual. Esto va a ser individual. Demole. Gracias. 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 Chicos, ¿cómo vamos? Ya estuvo. ¿Cómo vamos ahí? Sí. ¿Ya tenemos alguno para empezar a afinarlo? No sé. Hola, Santos, dígame. Más o menos está así. Luego de haber saludado, no sé si el objetivo es personificarlo como un monólogo o usted va a ser la persona a la cual uno le llama. No, no, solo es decir el escrito, para irlo afinando. Sí, luego de llamarlo el saludo, el buenos días, el fulano de tal, que aún no se identifica, me pregunto, ¿es él si tiene un momento, o es buen momento en este momento para darle una información? Entonces, ya, pues, bueno, en este caso vamos a pensar que sí, vea. Entonces, le digo, vea, que nuestro objetivo principal era poder brindar un servicio que iba a tener un beneficio, o iba a generar un beneficio para su empresa, debido a que como óptica, nosotros nos especializamos en poder visitar, ahorrarle tiempo, espacio, dinero y permiso a su grupo de empleados al hacernos nosotros presentes en su empresa o institución para poderle solventar algunos problemas visuales que más de alguno quizás de sus empleados tenga, vea. Si a usted le parece, pues, le envío en este momento un enlace para nuestra página para que usted nos pueda conocer un poco, vea. Y pueda, además de eso, pues, ver nuestras promociones, ofertas y toda la cosa. Ese era el propósito en general de mi llamada y que usted puede a la hora de verlo, pues, valorar a ver si nos puede aceptar una invitación, pues, y hacer una cita con nosotros y luego ya le explicamos cómo es el proceso para poderle dar el beneficio. Recordándole de que son que lentes de primera, armazones de muy reconocidas, garantías, una serie de cosas ahí que puede ser larga o corta dependiendo del tiempo que la persona tenga. Algo así es. Ok, me parece bastante, bastante bien. Hay un detalle que podría ayudarle a generar un poquito más de interés, un poquito más de punch al momento de hablar y hacer preguntas. Por ejemplo, después de identificar si puede hablar, saber si habla en un momento, empezar a decirle, empezar a preguntar, ¿verdad? Cuénteme, don fulano, ¿verdad? Porque me imagino que ya se pidió el nombre. Cuénteme, don fulano, ¿alguna vez le ha dado X beneficio a sus empleados? Por ahí podríamos empezar. Es muy importante, chicos, las preguntas, ¿sí? Mientras hable menos y pregunte más. ¿Por qué razón? Porque a través que uno está haciendo preguntas, el cliente va sacando información. Entonces, a través de la información, nosotros empezamos a armar el muñeco y cerramos la venta. Sí, el script que usted me ha dicho es muy bueno, está bastante bueno. Pero le aconsejo eso, que meta preguntas. Meta preguntas para saber, para encontrar el dolor del cliente, para encontrar el problema del cliente, ¿sí? para eso sirven las preguntas, ¿verdad? Para encontrar el dolor. Y luego nosotros le brindamos el, el, ¿cómo se llama? La solución o el placer, ¿verdad? La solución o el placer. Pero excelente, Santos, buen trabajo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, Marleni. Un aplauso virtual. Vamos a ver, Marleni, cuéntanos. Excelente, Leonidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que le digo a un cliente cuando voy por primera vez a una clínica odontológica es que le digo mi nombre y me identifico que soy de la empresa del Teco. Somos un depósito súper completo que vende desde las fresas, las cosas más sencillas que usa el odontólogo día a día. Vendemos las marcas más reconocidas en el mercado nacional, entre ellas le menciono CER, Máquivoclar, 3M, Natus, Good Baker, TFL, GC y le digo los orígenes y le pregunto si tiene alguna especialidad en la clínica o si es integral. Y entonces le menciono algunos productos que son para nosotros, se podría decir, los de mayor demanda para que sepan que los pueden adquirir con nosotros y les menciono que somos un depósito súper completo que le vendemos de las fresas hasta una unidad odontológica y que contamos con tecnología de punta. Y luego le pregunto si requiere de algún material y en caso de andar algún producto se lo muestro. En ese consiste mi protocolo y al final le doy una tarjetita para que me agreguen entre sus contactos de proveedor para que así cuando haya ruta a esa zona entonces me tomen en cuenta. Ok, está bien, solo que este es un script para una llamada telefónica, pero está bien, perfecto, me parece muy bien Marleni. Muy bonito la forma en que trabaja excelente, un aplauso virtual, muy bien. Vamos a ver, Denis, cuéntenos suscript de llamada. Hola, Buenas noches, me voy conectando hace un momento, si quiere lo termino y que pasen otros compañeros. Ah, va, perfecto, entonces, Donnie, dele. Hola, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Según entiendo yo la estructura del TIP, es una llamada, ¿verdad? Correcto. Entonces, digamos que yo estoy realizando la llamada con un cliente, me identifico, digamos, con un buenas tardes y mucho gusto. Mi nombre es Donnie Guzmán y espero poderla llamar en buen momento. Me comunico de la empresa Denteco El Salvador y vi que usted está interesado en lo que es un autoclave, que vi que le dio online y hizo un par de consultas lo que es en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, vi que le interesó nuestro equipo, le digo yo. Entonces, quisiera ver si usted me permite lo que es una cita para, porque es un equipo que le brindará lo que es una buena bioseguridad, lo que es en su clínica como para sus empleados y sus pacientes, ¿verdad? Entonces, también le menciono que quisiera contactarlo. Quiero contactarlo de primera mano, ¿verdad? Para que me pueda regalar lo que es unos minutos y poderle brindar una mayor información de lo que es del equipo y si él me permite podérselo llevar a mostrar, ¿verdad? Para explicarle a primera mano. Entonces, a ver si me podría ayudar en concertar lo que es una cita previa para poder hacer una visita más virtual. Más o menos por ahí podría ser, no sé. Ok, perfecto, sí, muy bien, me parece. Me parece. Hay un detalle muy interesante. Hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta es generar una emoción. Sí, eso es algo muy importante. Generar una emoción. ¿Y cómo voy a generar yo una emoción? Generar un interés en el cliente. ¿Sí? El script que me ha dado está bastante bueno, pero estoy hablando así como en general, ¿verdad? Un tips en general, ¿verdad? Generar una emoción en el cliente. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo puedo generar? Número uno, a través de preguntas, sabiendo el dolor y dando el placer. ¿Sí? ¿Qué preguntas nosotros le haríamos al cliente para saber qué es lo que le duele, a dónde le duele, ¿verdad? Y cómo nosotros le podríamos ayudar. Ahí realmente nosotros generamos interés, ¿verdad? Y esa es la idea, generar un interés. No solamente dar la información, porque muchas veces nosotros usamos un script como informativo en el sentido de que sí queremos vender y todo, ¿verdad? Pero de repente solo, mire, nosotros somos esta empresa y hacemos esto y hacemos lo otro, ¿verdad? etcétera. Y está bien, no está mal, no digo que está mal, está bastante bien, pero podríamos ir un poquito más allá, ¿verdad? Un poquito más allá y generando una emoción, pero excelente, excelente, un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Fátima, cuéntenos. Hola, hola, Fátima, está por ahí. Sí, hola, hola. Bueno, quizás no nos se oye, ¿verdad? Tiene problemas quizás de conexión. Vamos a ver, Luis, cuéntenos. ¿Qué? Muy buenas noches. Buenas noches. El mío sería, muy buenos días, le saluda Luis Carranza, de El Salvador, le llamo para brindarle una información muy interesante, me permite. Estamos realizando una pequeña campaña demostrativa de un producto revolucionario y sé que usted obtendría una gran oportunidad al probarlo y mejorar su práctica diaria. estaría interesado en que le visitase. ¿Qué le parece si le visito este próximo martes 10 y 9 a las 9.30 de la mañana? Obtendría una muestra gratuita para que pueda utilizarlo en el futuro, este producto que le menciono. Algo como eso. Buenísimo, Luis, buenísimo, realmente me ha sorprendido, excelente, un aplauso, eh, muy bonito, la verdad, planteó preguntas para saber el dolor, empezó al placer, dio el freebie, ¿verdad? Que es algo que a todo el mundo le gustan las cosas gratis, le fascinan las cosas gratis y dijo que le voy a dar una, que fue lo que dijo, una muestra, algo así, ¿verdad? Y está buenísimo, me encantó, me gustó mucho, buenísimo, felicidades, Luis. Vamos a ver, sigamos, next, sería, Salvador, cuéntenos. Sí, buenas noches, eh, bueno, eh, sería, eh, primeramente mi identificación, ¿verdad? Eh, llamo dependiendo si me contesta el propio cliente o, o la secretaria, ¿verdad? Eh, le digo, buenas noches, buenos días, mi nombre es Salvador, eh, le estoy llamando de dentro con el Salvador, ¿verdad? Y, este, me gustaría hablar con la doctora o el doctor, ¿verdad? De la clínica, para ofrecerles, eh, una resina que recién hemos, eh, recibido y que tiene, eh, beneficios que a ella le interesan bastante, o a él le interesan bastante, ¿verdad? Eh, pues, ahí le, le, le expondría que, que, que es lo que cuenta la, la resina, ¿verdad? Para que ella se interese, eh, eh, si sus pacientes son pacientes bien, eh, pacientes bien, eh, ¿cómo le digo? Exigentes, ¿verdad? Exigentes, y que necesitan de una alta estética, ¿verdad? Y le digo, tengo ese producto que a usted le podría interesar. Si a usted, eh, me permitiera, darle, eh, eh, demostración, ¿verdad? O, eh, darle una demostración, o invitarla, pues, a, a que venga a sala de ventas, para poderle dar una muestra, para que usted pueda dar una manipulación del producto, y pueda darse cuenta que le estoy hablando de algo que verdaderamente le interesa. Y sé que con seguridad se puede quedar con esa, con esa resina. Ok, sí, muy bonito, muy bueno, excelente, felicidades, un aplauso, eh, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, me llega, me llega, me llega, vamos a ver, Suseli. Hola, hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vaya, eh, yo quizás lo haría de esta manera. Eh, hola, muy buenos días, Suseli Pérez le saluda de Denteco, El Salvador. Tengo el gusto con el doctor o la doctora, eh, apellido quizás Portillo o Ramírez. Y me dicen, sí, ah, ok, mucho gusto, doctora, será que tienes cinco minutos de su tiempo. Y los doctores se quedan a veces, sí, dígame. Fíjese que el motivo de mi llamada en esta mañana es para ofrecerle una nueva resina que tenemos de la marca, de una de nuestras marcas líderes, que es FGM. Esa resina, pues, le puede dar muchas ventajas y beneficios, doctora, porque es una resina del sector anterior y posterior que puede obtener desde un bleach hasta un B4. le podemos, si usted gusta, doctora, puedo ir a su clínica, hacemos una prueba con los modelitos que tenemos para que usted la manipule. Y si gusta también le puedo dejar una muestra para que usted, pues, la manipule y vea la calidad de resina que tenemos como nuevo lanzamiento en el mercado. Y ahí es donde el doctor le dice, ah, sí, me parece, porque cuando uno, como dicen mis compañeros, cuando uno habla de una regalía, es como que se atrapa un poco más el cliente y hace como que más conexión. Eso sería. Excelente. Sí, lo que son los regalos, verdad, o lo que les estábamos hablando, el freebie, es algo, pues, que genera bastante ventas, genera bastante ventas. En el sentido que el cliente prospecto viene y puede manipular, verdad, de alguna manera el producto o tener contacto de alguna manera con el servicio, verdad. Por ejemplo, hoy me estaba acordando, mientras estábamos aquí conversando, los que venden carros, ¿qué es lo que hacen? Súbase, pruébelo, verdad. Usted vaya a hacer la automotriz, verdad, y rapidito le dicen, bueno, súbase, abre, y lo meten a uno dentro del carro, verdad. No quieren dar una vuelta, le dicen a uno, verdad. ¿Por qué razón? Pues, parte del freebie, o sea, la gente se emociona, dice, qué bonito, cómo se siente de suave, cómo cambian las velocidades, el aroma nuevo, verdad, cómo gira el timón y toda la cosa, verdad. Entonces, sí, realmente, pues, lo que es el freebie, que es un lead magnet, básicamente, verdad, algo gratis, siempre funciona, siempre funciona. Vamos a ver, Uciel, no sé si ya había pasado usted, o no. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no estuve en la clase de ayer, pero la estructura de mi llamada sería más o menos así. Hola, buenos días, doctor, ¿qué tal está? Les saludo a Uciel Torres de Enteco, El Salvador. ¿Será que me puede regalar unos cinco minutitos de su tiempo para ofrecerle nuestros productos que tenemos en catálogo, ya sean resina, blanqueamientos u otros equipos para su clínica dental, verdad. Entonces, ahí ya el doctor empieza como a interesarse y uno también le puede ofrecer las ofertas que tenemos en ese momento. y también, como decían mis compañeros, hablarles de los nuevos productos, las nuevas innovaciones en equipo, y darles todo el detalle, verdad, la información del equipo para que el doctor como que esté más interesado y nos pueda brindar una cita en su clínica. Ok, perfecto, excelente, muy bien, Uciel, muy bien, acordémonos, pues siempre plantear preguntas y todo, verdad, así que, muy bien, un aplauso, 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 y creo que nos teníamos por ahí, Donny, creo yo, verdad, estaba ahí pendiente, o Dennis, no sé quién de los dos. Dennis. Dennis, ok. Yo creí que me había salvado, pero no. No, bueno, lo que, el speech que más o menos siempre yo ocupo es de que siempre el saludo, vea, de, digamos, buenos días, doctor, le saludar en tu mano, en tu cuerpo de salvador, yo siempre le pregunto que si no está ocupado en ese momento, entonces si me dicen de que no, pues le comienzo a decir, bueno, que le llamaba por el motivo que le quiero mostrar o hacer una pequeña demostración de nuestro nuevo sensor radiográfico que tenemos, ya que esta es una de las ventajas que tiene para poder digitalizar su... Hola, hola. Hola. y la compra de descuento adicional que tenemos en producción de una sola vez y con el objetivo de vender fíjese que yo no lo escuché mucho porque se le trabó todo pero no sé si los chicos los compañeros lo oyeron hola hola estará mi internet bueno este no sé si soy yo el que no me estoy escuchando hola 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 se oye se oye chicos chicos si si se oye ok ya lo repetí hola 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 yo si le escuché bien no no se escuchó bien se oía como cortante hola me sacó zoom un ratito hola 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 si perdón este no sé qué pasó la plataforma me sacó y me volvió a meter estamos presentando problemas técnicos ya vi pero bueno este no sé si fátima logró resolver ahí su problema o todavía no sí mi nombre es fátima lópez espero llamarla en un buen momento le llamaba porque nos la han referido la señora x para darle solución al problema del dolor de las piernas de sus piernas que puede ser causado por varices o por otro problema venoso y le gustaría agendar una cita con nosotros digamos que nos dice que sí y le decimos que le vamos a dar el 10% de descuento si llega a la clínica y le mandaremos por whatsapp la ubicación ok ok muy bien sí el descuento pues a la gente le gustan los descuentos perfectamente bueno aquí está ladrando el chuchito bueno este bueno sí me parece muy bien me parece muy bien quizás habría que afinar un poquito más veamos en qué le podríamos afinar la entrada estuvo muy bien me gustó lo de las piernas estuvo muy bueno también estuvo muy muy bueno porque ya una sola vez va llegando con el problema que es de las piernas entonces claro que sí si la persona tiene ese problema va a decirlo más seguro es que sí perdón este pero digamos que sí está bien un aplauso muy bien excelente perfecto bueno vamos a ver yo creo que ya no falta nadie ¿verdad? ya lo vimos vamos a hablar de llamadas de seguimiento un 79% de los prospectos nunca se convertirán en clientes porque no se les dio el seguimiento ojo con eso esto quiere decir que no hacer un seguimiento de ventas correcto y efectivo de tus clientes potenciales puede que llevas puede llevar a que te pierdas un 79% de posibilidades de venta muchas veces nosotros hacemos un buen contacto ¿sí? a todos nos ha pasado a mí me ha pasado un montón de veces que hacemos un buen contacto ¿sí? la gente interesada y todo pero ¿qué sucedió? ya no dimos el seguimiento ya no dimos ¿verdad? ya no dimos eso hay tres tipos de llamadas de seguimiento el primero es de la preventa ¿sí? es decir planificar y conocer ¿el qué? al prospecto la otra es la llamada de venta es decir solucionar y ayudar y por último está la llamada después de la venta que la idea es fidelizar y que el cliente haga una recompra es decir le gustó le cantó le fascinó entonces ¿qué va a pasar ahí? usted lo invita a que compre algún otro artículo adicional o complemento el que ya compró ese es lo que es el objetivo del seguimiento la llamada post-venta ¿ok? en la llamada pre-venta ¿qué es lo que voy a planificar? bueno por ahí hicieron un script como para no vender sino que para sacar citas y para conocer de antemano las necesidades de mi prospecto ¿sí? ¿cuál es el dolor de mi prospecto? para conocer de antemano ¿qué le duele a mi prospecto? y así yo puedo planificar y planear mejor lo que es la parte de la venta ¿ok? esos son los tres seguimientos que se hacen porque de repente muchas veces nosotros hicimos una pre-venta es decir contactamos al prospecto sacamos cita y todo de alguna manera algunas veces se nos escapó ay tenía una cita y se me olvidó no lo agendé se me escapó no pude llegar a tiempo entonces y de repente como ya no pude llegar a tiempo por el mismo trajín del trabajo de repente fue dejando lo voy a llamar mañana o más tarde y lo fue dejando lo fue dejando lo fue dejando lo fue dejando hasta que se enfrió la venta este es un término bien interesante enfriar la venta ¿qué significa enfriar la venta? acordémonos que las ventas son netamente emocionales en un 80-90% eso significa que la gente si pierde la emoción ya enfrió la venta es decir la gente ya posiblemente no le compre porque ella ya perdió la emoción entonces ¿qué sucede o qué puedo hacer yo cuando una persona pierde la emoción? ¿sí? esa es una pregunta que me hacen también bastante seguido ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? bueno algo bien interesante puede llegar con algo más novedoso o una oferta diferente o algo distinto ¿para qué? para poder emocionar al prospecto ¿sí? porque acordémonos que es netamente emocional entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? se emocionó con la vez pasada con lo que nosotros le dijimos no se pudo concretar la venta por obvio motivo pues no se cerró ¿y qué sucede? llevémosle una nueva propuesta algo diferente algo distinto algo mejor ¿sí? ¿y qué va a pasar? ah entonces vuelve a surgir la emoción ¿sí? vuelve a surgir la emoción la cuestión de la venta es como cuando pues un caballero quiere andar conquistando a la señorita ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? bueno la primera vez le llega un ramo de flores ¿verdad? ¿y qué pasa si todas las veces le lleva un ramo de flores? la va a aburrir ¿verdad? tiene que cambiar ya no va a llegar flores va a llevar chocolates y después va a llevar ¿qué? un gocito ¿verdad? y después ¿qué va a llevar? pues nada la va a invitar al cine etcétera ¿verdad? entonces lo mismo es de repente tenemos que mantener esa emoción con los prospectos con los clientes que el cliente diga a ver qué trae de nuevo porque hay clientes que dicen ok déme las ofertas de este member ¿verdad? a ver ¿qué me convence? entonces ¿por qué? porque las ventas son netamente emocionales ¿ok? vamos a ver antes de pasar a la parte de manejo de objeciones vamos a hacer un pequeño ejercicio y no sé si lo vamos a terminar sino que lo llevamos para la próxima clase creo que no, no creo que lo íbamos a terminar bueno este ejercicio se llama es una fórmula que le va a ayudar mucho a lo que es vender va a vender un montón con esta fórmula así que apúntela la fórmula se llama se bebe para vender diga conmigo se bebe para vender esa es la fórmula me mande alguno a estar bien contento con la fórmula ¿verdad? no es viernes todavía me van a decir ok sí, es cierto no es viernes todavía el cuerpo no lo sabe así que pero bueno la fórmula se llama se bebe para vender ¿ok? ¿y cómo es eso que se bebe para vender? me va a decir de repente ahí al supervisor mira hoy sí estuvo muy buena la clase de venta ¿verdad? porque vamos a poner bien alegres todos ok pero no es así vamos a ver es se bebe para vender se bebe para vender hablamos hace un par de clases lo que es eh las beneficios ¿verdad? los beneficios ¿y qué cliente anda buscando beneficios? aquí está y vamos a desarrollar la fórmula se bebe ¿ok? vamos a desarrollar la fórmula se bebe aquí también la primera letra es C de características ¿ok? características ¿qué son las características? son los atributos del producto intrínseco y extrínseco es decir adentro y afuera del producto ¿qué significa eso? este por ejemplo el peso tamaño olor aroma precio ¿qué más? consistencia etcétera ¿verdad? etcétera etcétera esas son las características del producto el sabor el aroma etcétera pregunto ¿las características venden sí o no? ¿venden las características del producto sí o no? sí sí venden sí venden ok interesante interesante realmente las características del producto por sí solas no venden pero sin ellas es bien difícil vender ok y voy a explicar por qué viene la siguiente letra que sería la letra B de ventaja sí ventaja ok las ventajas venden sí venden definitivamente venden y ¿cuándo es una ventaja? cuando yo agarro una característica y la comparo con algo y le saco una ventaja la puedo comparar comparar con mi competidor y le saco una ventaja ¿sí? dice por aquí Santos dice algunos se dice que venden solas se venden solas que a las características bueno quizás no sería la característica sino que el beneficio que es la siguiente letra el beneficio ¿verdad? ¿y qué es el beneficio? el beneficio es aquello que el cliente quiere obtener ¿sí? el cliente quiere obtener el beneficio es lo que el cliente anda buscando ¿sí? es lo que el cliente quiere oír aquellas palabras dulces para el cliente ¿ok? y vamos a hacer un pequeño ejercicio quiero que me agarre un producto o servicio cualquiera de los que ustedes estén vendiendo me le van a sacar las características pero por cuestión de tiempo ¿sí? por cuestión de tiempo me van a agarrar solo una o dos máximos de esas características y me la van a convertir en ventaja ¿cómo se convierte en ventaja? comparándolo con mi competidor ¿ok? y luego esa ventaja me la van a convertir en un beneficio es decir lo que el cliente va a obtener lo que el cliente anda buscando ¿sí? lo que el cliente anda buscando ¿y cuáles son esos beneficios que el cliente anda buscando? por ejemplo puede buscar más barato ahorra más más cómodo menos espacio más espacioso más fácil menos esfuerzo si son esas palabritas chiquitas pequeñas que aparentemente pues no dicen mucho pero para el cliente sí por ejemplo de repente usted le está ofreciendo algo y de repente le dice con esto usted va a ahorrar más el cliente se le quedó ¿cuánto es ese más? no se acuerda pero sí se acuerda que usted le dijo que va a ahorrar más ¿ok? esas palabritas sencillas son las que al final logran vender porque es lo que el cliente anda buscando ¡hey! ahorro, ahorro ¿dónde hay ahorro? quiero ver o de repente con esto usted va a ganar más ¿a quién no le gusta ganar más? a todo el mundo especialmente si es comerciante o de repente usted con esto es más fácil ¿a quién le gusta complicarse la vida? a nadie ¿entonces qué sucede? pues sucede ¿qué? el beneficio es que es más fácil ¿ok? menos esfuerzo más feliz ¿ok? así que vamos a hacer este ejercicio ahorita siempre individual vuelvo a repetir agarra un producto o servicio el que usted ofrece lista las características de esas características que usted va a escribir me va a sacar una o dos máximo y me la va a convertir en ventaja ¿sí? y luego esa ventaja me la convierte en beneficio por ejemplo supóngase que yo estoy vendiendo botellas de agua por decir algo y de repente le dijo características de la botella de agua bueno envase transparente con viñeta el precio qué sé yo 50 centavos ¿verdad? un dólar el aroma pues no huele a nada porque es agua ¿y a qué sabe? a nada porque es agua ¿ok? son características del producto otra característica puede ser el tamaño ¿cuánto un ganto mide? pues mide 750 ml ok perfecto entonces ventaja agarro la ventaja del tamaño y le digo mi competidor vende 600 ml y yo tengo 750 ml beneficio lleva más ¿sí? lleva más ese es el beneficio es lo que el cliente está buscando llevar más ¿ok? así que vamos a hacer el ejercicio rapidito creo que no lo vamos a lograr terminar pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar ¿ok? así que empezamos unos minutos vuelvo y repito características me lista las características que tenga su producto o servicio luego agarra una o dos la compara con el competidor y le saca una ventaja y por último esa ventaja la convertimos en beneficio ¿por qué hacer este ejercicio? ahora bien le explico por qué motivo es importante hacer inclusive este ejercicio con todos los productos de la empresa o los servicios de la empresa porque usted como vendedor ejecutivo de ventas asesor de ventas usted tiene usted maneja mucha información ¿sí? usted maneja bastante información tanto de los productos y de los o de los servicios que usted ofrece ahora bien al momento de exponerlo es muy común que el vendedor comience a sacar una ensalada de características ventajas y beneficios eso hace que el vendedor hable más tiempo hable más de la cuenta y no transmite correctamente la información al prospecto o al cliente ¿sí? ¿por qué? porque hizo una sola ensalada ¿por qué razón? porque el vendedor quiere que de alguna manera por lo menos las cosas más importantes el cliente la sepa ¿sí? ¿por qué? porque usted sabe el producto que está vendiendo el servicio que está vendiendo que es muy bueno entonces si usted viene es muy común eso ¿verdad? que viene comienza es que mire con este producto y comienza a mencionar características beneficios ventajas vuelve a otra característica y así va haciendo una ensalada en cambio aquí usted puede ordenar ordenar es decir transmite la información de una manera más ordenada característica ventaja beneficio o sea va más al grano más ordenada la información el cliente la procesa mejor ¿sí? es más procesable la información haciéndolo de este método y habla menos tiempo ¿por qué? porque va directamente al grano ¿ok? entonces vamos a hacer este ejercicio tenemos creo que unos minutitos todavía para poder ejecutarlo para poder hacerlo y pues terminamos pues la próxima quiero ver hoy es que día es hoy es jueves ¿verdad? pues no sería este lunes que veamos o permítame ya estoy todo confundido que este día ha sido terrible jueves sí hoy es jueves no sé si tienen pregunta a este ejercicio ¿quedó claro o no quedó claro? sí esta de Menly súper interesante súper interesante excelente me llega ya me cayó bien son bromas son bromas sí no esto esto créanme que si ustedes manejan muy bien esto van a tener van a generar mejor las ventas van a vender van a vender más ¿por qué? porque entregan la información en una manera mejor de nada más procesable y algo que cliente anda buscando sí por ejemplo el ejemplo del taladro ¿verdad? el ejemplo del taladro que pusimos hace unos días atrás característica pues un taladro que que es digámoslo así alemán automático vale tanto etcétera la ventaja la ventaja está que por la forma del taladro hace que haga el hoyo más rápido beneficio más rápido es el beneficio más rápido es el hoyo más rápido ¿ok? la ventaja está que en comparación a los otros ahí se me fue se me fue esto en comparación a los otros taladros los otros taladros hacen un agujero en 15 segundos este lo hace en 10 ¿qué significa? es beneficio espera menos más rápido más práctico sí es lo que el cliente anda buscando ah qué chivo voy a ser el hoyo más rápido excelente me llega démelo entonces esa es la idea pues de este ejercicio si ustedes manejan muy bien esta fórmula la fórmula se ve van a poder vender mucho mucho más ahora bien hay un detalle muy interesante también que la mayoría de productos y servicios tienen muchas ventajas y muchos beneficios entonces y la mayoría de esas ventajas y beneficios no son explotados póngale ojo a eso la mayoría de ventajas y beneficios no son explotados entonces sería bien interesante no lo voy a dejar de tarea sino que cada quien pues puede hacerlo con sus propios productos y servicios que venden sentarse un día tomarse un café y de repente hacer la fórmula se bebe para cada uno de los productos y usted va a tener un panorama bien interesante de cuáles son esas características que producen ventajas y que a su vez producen un beneficio ok eso es súper 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 interesante poder hacer eso realmente le va a ayudar a vender mejor le va a ayudar a vender mejor ¿por qué? porque primero ordena la información en su mente segundo acordémonos como que dice aquel dicho en venta dependiendo el sapo la pedrada dependiendo el sapo la pedrada entonces dependiendo cómo es que nosotros vayamos dependiendo del tipo de cliente así podemos ir viendo qué ventaja y qué beneficio le podría interesar más ok así que bueno creo que llegamos hasta acá chicos nos vemos la próxima semana y desarrollamos pues este ejercicio antes de entrar y si bien te vas a tener para beber cacabal si uff va a tener para estar muy contento y feliz excelente entonces chicos ha sido un gusto dios me los bendiga nos vemos la próxima semana gracias buenas noches gracias feliz noche buenas noches